Vestido estampado con lila para bebés de 3 a 4 meses, vamos a coser por laterales Luego de coser por laterales vamos a colocar las mangas colocando estos faralados en las sisas Luego de colocar las mangas vamos a doblar un centímetro en la parte superior dejando un orificio para colocar una cinta elástica por todo el contorno Para la parte inferior vamos a colocarle un faralado, por acá lo tenemos, jugando con la combinación de colores, esto va en la parte inferior Y para el cura pañal nos guiamos del patrón y vamos a cortar y a coser por laterales Vamos a colocar la cinta elástica dejando un centímetro por todo el contorno y obtenemos este hermoso conjunto para bebés